Pinto Pinto ¿Y termina el...? Si, claro, a un cuantito de la hora Aguanta, te lo sigas perdiendo No, ya después decimos cuantito de la hora Porque no, también lo he hecho Ah, como son los hondureños De... Que son un sangre caliente Lo dudo mucho Eh... Me encantó Pinto aquí cuando Les subo con nosotros en la sección, pero No, los hondureños no avanzan mucho Porque es que si ya no Le deben haber echado dios a la vez Pero no, ya no pasa de nada Si no ganan esto, es de negociar No termina la eliminación No termina ¿Por qué? No, jamás estamos mal a Honduras No está su pinto y no está bien a Honduras Ya están muy bien los que tienen, verdad Tienen que hacer ya todo el cambio Juan Pinto siempre ha estado al borde del ridículo Lo hicimos la primera vez Tuvo que sacar un 0-0 Porque le gusta hacerlo En la última eliminatoria con Costa Rica Tuvo que ir al salvador obligadísimo a ganar y ganar Por eso yo digo que todavía no... No termina la eliminatoria Usted dice que sí Bueno, vamos con nuestros mismos invitados Y vamos a dejar alguno de último Primero vamos a empezar con José Jaco de aquí ¿Termina Pinto la eliminatoria José? Sí, debería terminar Está complicado porque Obviamente no se lograron los resultados Pero debería terminar Bueno, vamos a ver La matemática dice que si Honduras le gana al salvador Como sea 1-0 Un gol de mano, como sea Y México le gana a Canadá Que es lo lógico Y Honduras por diferencia de goles Saltaría al segundo lugar Eso es un dato por considerar también Y después le queda todavía a Canadá en casa Y ir a Azteca Y después sí Va a... A vivir o morir a Azteca Pero sí le quedan dos partidos en casa Que los debe de ganar